Hola, bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar con el tema de las variables. Vamos a pasar a ver ahora el término de structure o estructura antes de pasar a revisar las variables de tipo vector, rotator y transform. Esto es, porque estos tres tipos de variable son una estructura. Entonces, una estructura la vamos a definir como una colección de otras variables que están relacionadas de alguna manera. Por ejemplo, la estructura vector tiene tres variables. Estas tres variables son x, y y z. Las tres variables son del tipo float. Y de esta manera, con una variable de tipo vector, estaremos creando una variable que nos permitirá guardar y acceder al valor de las tres variables que contiene la estructura. Y en el caso del vector, estas tres variables representan la ubicación de un objeto dentro del nivel. Existen muchas otras estructuras que el motor ya tiene definidas, como por ejemplo la estructura de transform, que también veremos en unos momentos. La estructura de transform tiene tres variables, location, rotation y scale. Y cada una de estas variables es a su vez una estructura. Y cada una de estas estructuras, como ya vimos, va a tener otras variables. Entonces, lo que vamos a hacer es crear un valor de tipo estructura. Para hacerlo, vamos a usar el nodo make y el nombre de la estructura. En este caso, vamos a buscar el nodo de make vector. Este nodo contendrá un parámetro para cada una de las variables que la conforman. Y como salida, tendrá una variable de tipo de la estructura que estamos creando. Y como nota adicional, todos los nodos que sean de una variable de estructura, se podrán separar en cada una de las variables independientes. Por ejemplo, para el nodo make vector, si nos ubicamos en el pin de salida, que es del tipo estructura de vector, podemos hacer clic derecho sobre él y seleccionar la opción split struct pin. Y nos aparecerá un conector para cada una de sus variables, de la misma manera como nos aparecen las entradas de este nodo. Y si quisiéramos regresar a un único pin del tipo estructura, simplemente damos clic derecho sobre alguno de los conectores de salida y presionamos la opción recombine struct pin. Creo que no va a ser falta hacer un ejemplo de estructuras en sí, pues como dije, los siguientes tres tipos de variables que vamos a revisar son estructuras y podemos ir viendo las cualidades de estas. Y aquí algo importante que hay que aclarar, con el nodo make estamos creando un objeto de una estructura, no estamos definiendo una estructura en sí. La definición de una propia estructura la vamos a hacer en vídeos posteriores. Bien, con eso terminamos lo que es la struct y vamos a pasar a ver el vector. Como ya vimos, el vector nos servirá para referirnos a la ubicación de un objeto dentro del nivel, pero además nos va a servir para representar la escala de un objeto en todos sus ejes. Si recordamos, cuando vimos el panel de detalles, estuvimos moviendo tanto su ubicación como su escalado e ingresábamos los valores de las variables x, y y z. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a agregar un cubo al nivel y cuando ejecute el juego, después de presionar un botón, vamos a hacer que el cubo se teletransporte a otra ubicación. Voy a borrar todo a excepción del evento de la tecla H. Voy a regresar a la pestaña del nivel y en el panel de modos voy a buscar el cubo y lo agregaré al nivel. Lo voy a seleccionar y dentro del panel de detalles voy a cambiar el nombre a mi cubo, por ejemplo. Su ubicación en todos los ejes voy a ponerle un cero y en la propiedad Mobility voy a seleccionar Moveable para que me permita moverlo cuando el juego se esté ejecutando. Y aquí vamos a ver algo que hasta el momento no habíamos visto. Cuando tengamos un objeto seleccionado en el nivel y abro el blueprint de ese nivel, en la ventana de selección de nodos vamos a tener en la parte de arriba una sección con varios nodos que podremos usar pero todos relacionados al objeto que tenemos seleccionado. Vamos a poder usar cualquiera de ellos o podremos seleccionar la última opción que dice Create Reference to mi cubo. Al hacerlo nos agregará un cubo que es como una variable pero en vez de guardar un valor es una referencia al objeto dentro del nivel. Después de terminar los datos básicos detallaremos más este punto, pero por el momento nos vamos a quedar que es como una referencia a mi cubo. Bien y ahora para poder mover el cubo voy a usar un nuevo nodo que se llama Set Actor Location y nos sirve precisamente para indicarle la nueva ubicación que tendrá un objeto. Aquí si tenemos marcada la opción Context Sensitive el motor detectará que quieres usar esa función con el objeto seleccionado y agregarán automático al conector de target la referencia a mi cubo. Si no la tenemos marcada simplemente una en la referencia del nodo que acabamos de agregar a target que es donde le indicaremos el objeto a cual le queremos cambiar la ubicación. Otro de los parámetros es New Location donde precisamente indicaremos la nueva ubicación. Los otros dos parámetros por el momento no los vamos a mover. Entonces para indicarle la nueva ubicación le vamos a decir que ponga la ubicación actual pero que en el eje de las X aumente 500 centímetros. Para hacer eso vamos a usar dos nodos. Uno para obtener la ubicación actual y el otro para sumarle los 500 centímetros en el eje de las X. Para obtener la ubicación actual usaremos el nodo Get Actor Location y para la suma vamos a usar el nodo Vector más Vector. Y vamos a unir el pin de salida de Get Actor Location con uno de los pines del nodo de Vector más Vector. Y en el otro simplemente en el eje de las X vamos a poner 500. Después conectamos el resultado de esta suma con el parámetro New Location en el nodo Set Actor Location. Finalmente vamos a conectar el evento de la tecla H con este nodo. Voy a ejecutar el juego para probar el resultado y como vemos al presionar la tecla H el cubo se teletransporta a la nueva ubicación que le indicamos. Bueno con eso vamos a terminar con el vector y vamos a pasar a ver el Rotator que nos servirá para indicar la rotación. Recordarán que también la vimos cuando estuvimos revisando el panel de detalles. Entonces vamos a hacer el mismo ejemplo que con el vector. Borraré todo excepto el evento de la tecla H. Y haré exactamente lo mismo pero voy a usar los nodos Get Actor Rotation y Set Actor Rotation. Y ahora para sumar la rotación no existe un nodo de Rotator más Rotator. En este caso vamos a usar un nodo que se llama Combine Rotator. Y lo que vamos a hacer es rotarlo en el eje de las Zetas digamos 60 grados. Vamos a conectar todo. Correremos el juego para probarlo. Y vemos como al presionar la tecla H el cubo se rotará 60 grados sobre su base. Podemos regresar y cambiar otro de los ejes, por ejemplo el eje de las X. Volvemos a probarlo. Y ahí está el resultado. Bien, con eso terminamos el Rotator. Vamos a pasar ahora a ver el tipo Transform o Transformación. Como ya lo habíamos mencionado antes, la estructura Transform tiene tres variables. Location, que sería una variable de tipo vector. Rotation, que sería una variable de tipo rotator. Y Scale, que sería una variable también de tipo vector. Es decir, en esta estructura manejamos la ubicación de un objeto, su rotación y su escala dentro del nivel. Vamos a hacer un ejemplo similar al que hicimos con el Rotator y el Vector. Donde cuando presionemos la tecla H, el objeto se cambie de posición, de tamaño y de rotación. Voy a borrar todo excepto el elemento de la tecla H. Y voy a agregar el nodo Get Actor Transform. Que es similar a los otros dos que estuvimos viendo. Solo que en este caso obtenemos la transformación completa. Y le voy a indicar que mueva un poco su ubicación, rotación y escala. A este nodo que acabamos de agregar, voy a separar las variables de la estructura. Para poder trabajar con su ubicación, rotación y escala por separado. Entonces, agregaré los nodos de Vector más Vector y Combine Rotators. Y ahora los uniré con el nodo Get Actor Transform. Y voy a agregarle a sus valores actuales, digamos, 500 unidades en el eje de la Z para elevar el cubo. También voy a agregarle una rotación de, digamos, 30 grados en X y unos 60 grados en Y. Y finalmente voy a aplicarle una escala de 2 en todos los ejes. De tal manera que el tamaño ahora va a ser del doble. Ahora lo que voy a hacer es agregar el nodo para indicarle una nueva transformación en el cubo. Es decir, una nueva ubicación, rotación y escala. Para eso, buscaré el nodo Set Actor Transform. Como vemos, este nodo tiene un parámetro New Transform. Ahora bien, nosotros tenemos por separado la ubicación, la rotación y la escala. Para poderle ingresar en el parámetro de tipo Transform, vamos a tener dos opciones. La primera sería hacer un split en la estructura de este parámetro. De esta forma vamos a poder unir todos los nodos que ya tenemos por separado. O podremos usar el nodo de Make Transform. Y al final, el resultado va a ser exactamente el mismo. Simplemente voy a dejar el split y conectaré la ubicación, rotación y en el parámetro de escala, como dije, le pondré un 2 en todos sus ejes. Finalmente conectaré el nodo Set Actor Transform con el nodo del evento. Ahora voy a probar el juego. Presionaré la tecla H y como vemos, el resultado se hizo más grande, se movió hacia arriba y tiene una pequeña rotación. Con eso vamos a terminar las variables de tipos básicos. Ahora vamos a comenzar con las variables que son objetos más complejos. El primero de ellos es la Interface. Esta es una colección de otras funciones, pero donde solo se define el nombre y los parámetros. Este mecanismo es usado cuando una función la deben de tener varios tipos de objetos diferentes, pero que el proceso que ejecutarán cada uno de estos objetos puede variar al de otro objeto, aunque el nombre de la función y los parámetros sean los mismos. Este tema nuevamente creo que nos va a convenir revisarlo un poco más adelante en el curso, ya que tengamos fortalecidos otros conceptos. El otro tipo de variable es Object Types. Estas variables se usan para hacer referencia a un objeto en particular, como es el caso de la referencia que hicimos hace unos minutos con mi cubo. Vamos a eliminar todo nuevamente y solo dejaremos el evento de la tecla H y voy a agregar adicionalmente el evento Begin Play. Ahora voy a regresar al Viewport y lo que voy a hacer es duplicar el cubo que agregamos hace unos momentos y voy a cambiar sus nombres a cubo1 y cubo2. Para probar este tipo de variables de manera sencilla, lo que voy a hacer es agregar las dos referencias al Blueprint. Ahora voy a crear una variable de tipo actor, pues el cubo que agrego al nivel se convierte en un actor. Un Static Mesh Actor para ser más precisos. Este lo vamos a ver en el siguiente video más a detalle. Y a la variable le voy a poner como nombre cubo seleccionado. Ahora bien, en el evento Begin Play, vamos a seleccionar una de las dos referencias, ya sea cubo1 o cubo2, y la vamos a guardar en la variable cubo seleccionado. Después de eso, en el evento de la tecla H, voy a imprimir el nombre del actor que tengo guardado en la referencia. Para hacer esto, simplemente voy a tomar la variable cubo seleccionado y la voy a unir con el nodo PrintString. En automático, el motor nos va a agregar un nodo intermedio que se llama GetDisplayName, que básicamente lo que va a hacer es obtener el nombre del objeto que le ingresamos. De esa manera, vamos a poder imprimir el nombre del cubo que tenemos seleccionado. En este caso, como guardé la referencia del cubo1, en el juego debería imprimir cubo1. Vamos a probarlo. Voy a ejecutar el juego y al presionar la tecla H, me imprime el nombre, que en este caso es cubo1. Voy a regresar al Blueprint y voy a cambiar la referencia al cubo2. Voy a volver a ejecutar el juego y en este caso el mensaje dice cubo2. Entonces, ya un ejemplo más práctico, por ejemplo, imaginamos que tenemos un juego con varios enemigos y para pelear con uno de ellos hay que fijarlo como objetivo. Se me ocurre algo así como el estilo de pelea de Assassin's Creed. Entonces, cuando se fije el enemigo, se guardaría en una variable como referencia y posteriormente ya podríamos hacer varios procesos como atacarle o dañarlo siempre haciendo uso de la referencia que está guardada en esa variable. Ahora bien, una referencia puede ser cualquier tipo de objeto ya sea objetos que ya están definidos en el sistema o nuevos tipos de objetos que nosotros creemos. Todos estos temas los vamos a ver más a detalle en el siguiente video. Y finalmente tenemos el enum o enumerado. Este es un tipo de variable donde todos los valores posibles que pueda tener ya están definidos previamente. Es decir, un enum ya tiene un listado de valores. Esto va a ser para los enum que tenga el sistema como para los nuevos que nosotros creemos. Y una variable de tipo enum solo podrá tener un valor de ese listado. Los enum se usan, por ejemplo, en un juego de estilo RPG. Pudiéramos tener varias clases de personaje. Por ejemplo, bárbaro, mago, arquero, etc. Entonces, lo que haríamos sería definir un enum con estos posibles valores. De manera que los podemos usar en el juego pero solo vamos a usar un valor de ese listado de posibles clases de personajes. Vamos a probarlo rápidamente y en el siguiente video vamos a crear enum propios. Voy a borrar el evento BeginPlay y solo dejaré el evento de la tecla H y el nodo de PrintString. Y voy a crear una nueva variable que se llame Unidad. Y voy a cambiarle el tipo. En la barra de búsqueda pondré Unit y seleccionaré E-Unit. Voy a compilar el Blueprint. Y ahora, como podemos ver en la sección de valores por defectos, en vez de haber una caja de texto para escribir el valor, hay un listado de opciones. En este caso, puras unidades de medida. Entonces, voy a seleccionar una de ellas, por ejemplo, kilogramos. Y voy a agregar el nodo Get de la variable e imprimir su valor. Voy a ejecutar el juego. Y cuando presiono la tecla H, vemos cómo se imprime el valor seleccionado. Puedo regresar y cambiar el valor por defecto a, digamos, litros. Vuelvo a ejecutar el juego. Y ahí está el valor. Con eso terminaríamos todo el tema de las variables. Bueno, casi. Falta ver que del lado de cada variable tenemos este botón que nos da la posibilidad de elegir entre cuatro opciones. Estas opciones son Single Variable o valor individual Array o Arreglo Set y Map. Hasta el momento solo estuvimos trabajando con un valor individual. En el siguiente video lo primero que vamos a ver son las funciones y macros. Y en este video vamos a revisar la opción que tienen los Arrays. Los otros dos dada la naturaleza de este curso de introducción no las vamos a ver por el momento. Entonces, los espero en el siguiente video para ver el tema de los Array y de las funciones y continuar con el tema de los Blueprint donde vamos a revisar las diferentes clases de Blueprints con las que cuenta el motor y de la misma manera vamos a crear nuestras propias clases así como también enums y estructuras propias que utilizaremos en nuestro videojuego. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!